Hoy vamos a decorar una botella con sal de colores. Está con nosotros una tita. Necesitaremos sal, un molde, gises, un cuchillo para raspar los gises y una botella. Y un embudo. Un trocito de tela y un listón. Vamos a empezar raspar los gises. ¿Qué colores vas a querer? A mí me gusta más este rojo. Usaremos los gises para pintar la sal. ¿Ellos qué? Se me rompió. Yo le haciendo como lo estás haciendo. Vale. Es mejor si lo raspas con algo sin filo, como estas espátulas. No me lo haré mucho color. Ya que tienes el gis hecho polvo, agregale la sal. Yo soy tuyo. Y revuelve, revuelve. Revuelve hasta que esté todo del mismo color. ¿Ya está? Ya. Ya. Y te quedará así. ¡Guau! Ya. Como nosotros no tenemos un embudo, podemos usar una hoja o una bolsa. Nosotros usaremos una bolsa. Pon una ollita en un lado y ponla en la botella. Vacía el gis dentro de la bolsa o dentro del mundo. Que no te quedará así. No te quedará así. No te quedará así. Parece una gracia. A mí me encanta hacer esto por el pie de la madre. Está bien. Pero no te lo puedes comer. No te lo puedes comer. No te lo vayas a comer. ¡Guau! Tiene gis. ¿Me ayudas? Cuando ya tengas tu botella y con el trocito de tela cubrirás la punta de la botella y con el listón le harás un mojito. Para que se vea un mojito y se sostenga la tela. La voy a alegrar. ¡La, la, la, mami! ¡Tela preciosa!